Para aliviar el dolor y recuperar energías también es muy eficaz la terapia en el agua. Nos metemos con Lina en la piscina para probarlo. Es una sesión de fisioterapia dentro del agua. Nos ayudamos del agua con las diferentes propiedades que tiene para darle mayores beneficios a este tipo de pacientes. Por ejemplo, al caminar con un objeto en la cabeza se lleva la espalda muy estirada y se mejora la postura corporal. Además, se gana estabilidad y es que trabajar dentro del agua tiene muchos beneficios. Un efecto mecánico con el que nosotros por la presión hidrostática para determinados procesos inflamatorios que pudieran padecer tengan un beneficio antiinflamatorio. También por la flotación, puesto que van a poder desarrollar los movimientos más libremente, no van a tener tanto cansancio al realizar cualquier tipo de actividad física. Siempre es muy importante hacer algo de ejercicio. Lo decíamos al principio del programa. Primero, cuando haces ejercicio físico se estimulan las endorfinas, nos da sensación de bienestar, nos anima, nos distrae, nos distrae a veces del dolor. Fijaros, el ejercicio en el agua además lleva muchos componentes añadidos y es que en el agua pesamos menos. Eso por un lado. El agua de las piscinas climatizadas suele estar calentita, que da sensación de bienestar. Y podemos hacer movimientos que no tienen ni por qué ser natación, ni siquiera andar si no puedes. Movimientos con brazos, movimientos de giros, para ir cogiendo un poquito de tono muscular también. Por eso es tan recomendable incluso la fisioterapia en el agua. Es muy importante. Fíjate como aquí hay gente incluso mayor, con sobrepeso, que puede hacer ese ejercicio en el agua. Entonces hay que buscar la fórmula para poder movernos un poquito, ganar un poco de tono muscular, no perder la movilidad, porque esto es una pescadilla que se muerde la cola. Si nosotros dejamos de movernos, cada vez nos vamos a encontrar peor, porque encima vamos a tener dolor articular. Entonces, Mariló, yo creo que es muy importante que hoy animemos a la gente a que haga un poquito de ejercicio.